En todo el país, el vencimiento de la cuarta cuota de la patente de rodados es el 20 de julio. Hay bonificaciones del 10% por pago en fecha. Se paga por redes de cobranza, débito bancario, pago en línea y tarjetas de crédito. SUSIBE. Un país, una patente. Congreso de Intendentes.